La Casa de la Cultura de Osuna ha acogido la presentación del libro Casa desde el principio, desde los principios, de Antonio Gallardo Romero. En este acto, que estuvo organizado por el Club Deportivo de Casa Osuna en colaboración con el Ayuntamiento, el autor reflexionó acerca del contenido de este libro y comentó también su nueva obra, Cerlando el Círculo. Antonio Gallardo, natural de Alameda, tiene una estrecha relación con el tema que ocupa el libro. Desde muy joven ha estado implicado en el mundo de la casa, siendo delegado andaluz de jueces de la Perdiz con reclamo, asambleísta de la Federación Andaluza de Casa, coordinador de la Delegación de Málaga de la Zona Norte y directivo de la Sociedad Cazadores del Perdigón. Lo escribo también por la satisfacción, por conseguir una meta, por dejar un legado, por el ego que cada uno lleva dentro, por dejar algo. Porque yo creo que falta el explicar qué es la verdad de la caza en el siglo XXI. Y yo lo intento explicar, porque el libro me da a mí una oportunidad de dar mi punto de vista de lo que es la caza hoy día. Yo es el título desde el principio, desde los orígenes, desde los principios, desde los valores, desde la ética, del cazador de hoy día. Lo desarrollo en el libro a partir de una ecuación espacio-tiempo. Voy arrastrando en cada era que hemos vivido, a raíz del sapiens sapiens, en cada edad hasta nuestros días. En este libro el autor pone en manifiesto el binomio inseparable de la caza y el hombre desde prácticamente el inicio de la humanidad. Y en esta ocasión nos viene a presentar este libro, ya escrito por él solo, un tema muy amplio, porque la verdad es que irse al mundo de la caza desde el principio de los tiempos, desde los inicios en los que los seres humanos empezaron a realizar esta actividad como sustento seguramente para la vida, para alimentarse. Y la verdad es que realmente sintetizar todo eso en estas páginas seguramente que habrá sido complicado porque habrá que hacer unos reflejos muy pequeños de todo este tiempo, porque el tiempo es muy largo.